Butcheromix Bienvenidos al mundo de la cripta El, 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 el Jr. El Bucero Mix, capítulo número 5 Con un alto nivel en música Y ahora, El Chombo presenta Cuentos de la Cripta Cuentos de la Cripta Bienvenidos a la Cripta El Bucero Mix Vol. 5 es cortesía de Galaxy Music Records desde El Salvador Gato Tom Gato Tom Gato Tom Oh my God Llegaron los ratones Ya ven al gato Dj Alvarez La Miracrema De las Descaras Falta un gato Un gato Fue horrible Máfico Hice así Que hay, caguaje morirás que elanto en la para alacatar Solamente de trenes lloran El Gato Volador 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 Hice así Horrible Terrible Hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como baja Pero ustedes lo que quieren es El gato volador Hubo una fiesta en mi barrio Barrio, barrio, barrio Hubo una fiesta en mi barrio Barrio, barrio Hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Grato, llegó el gato Tom Llegó el gato Frélix Llegó Silvestre, también vino Galfi Pero hacía falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador ¡Es sexy! ¡Horrible! ¡Llamaron al gato! ¡Horrible! ¡Horrible! Esta es la historia de un gato que no se sabe nada Nadie supo, mira, lo que le pasaba Llamaron al gato con botas Traigan las pelotas, parecían patejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía Cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrancaba Él volaba porque es Estoy bueno No Sí Esta es el principal en lagia Estoy bueno No Sí DJ Almares Yo tengo mime cantar No Yo tengo mime cantar No Yo tengo mime cantar No ¿Por qué? Llanta suave Yo tengo mime cantar No Yo tengo mime cantar No Yo tengo mime cantar No ¿Por qué? Llanta suave Deleita tus oídos durante el viaje GMR, el sello único y original Los demás simplemente nos tratan de imitar Manos en el aire Manos en el aire 1, 2 segundos , la bomba est раз, la bomba est dez. Esta es una bomba Contagiosa 10, 4, 3, 2 segundos y explota Esta es una bomba para mi gente Ven, viva la plena, hoy, mañana y siempre Siempre, esta es una bomba, contagiosa 5, 4, 3, 2 segundos, explota Esta es una bomba, para mi gente Ven, viva la plena, hoy, mañana y siempre Inevitablemente, en el ambiente La bomba estalla en tu mente Frecuentemente, saludo a toda la gente Que está pendiente, pendiente Gia, listen to the flow en el ambiente En el ambiente, la bomba estalla en tu mente Frecuentemente, saludo a toda la gente Que está pendiente, pendiente Gia, listen to the flow en el ambiente Arriba, latino, arriba Arriba, arriba, latino, arriba Pese que el aire Arriba, latino, arriba Arriba, arriba, latino, arriba Pese que el aire Esta es una bomba, contagiosa 5, 4, 3, 2 segundos, explota Esta es una bomba, para mi gente Siempre, esta es una bomba, contagiosa 10, 4, 3, 2 segundos, explota Esta es una bomba, para mi gente Ven, viva la plena, hoy, mañana y siempre En esta dinastía No quiero hipocresía Que sin tu sombra la despedida Ya, ya, la momia te aniquila Tuve la adrenalina, seguro mira que es por el clima Clima, como lo digo en la rima Arriba, bond, jon, bond Serio, no, no, sálvese quien pueda Tiempo de acción, se pega de aquí A la china, y el peor que la bomba De Hiroshima, arriba Manos en el aire, chino, los Disney regresaron Con estilo Arriba, arriba, arriba El busero mix capítulo Número 5 Con un alto nivel en música Al original PC Regresó, rombo Al original PC Regresó, audaz Al original PC Regresó, rombo Y vino completo Y tu madre Llegará a preguntarte Hija, ¿y cómo te ha ido? Respóndele bien, mamá Audaz Porque es bueno Que ella sepa de tu vida Cada vez que te pregunte Tú dile que bien, mamá ¿Y cómo estás? Bien, mamá ¿Cómo te sientes? Bien, mamá ¿Cómo te encuentras? Bien, mamá ¿Y cómo te va? Bien, mamá León, el rey de la selva 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 Wait, wait, yeah J. Balvarez La MyrquMAN De las mezclas Déjame texte como es que le gusta Pa dentro pa fuera Pa dentro pa fuera Pa dentro pa fuera Mira 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 Aca pateche el coche Pa dentro pa fuera Pa dentro pa fuera Pa dentro pa fuera Umbo video a ritmo con fumete Se gusta Si lo con aquí lo quiere aquí y allá Pa' dentro y pa' fuera lo quiere aquí y allá Pa' dentro lo quiere aquí y allá Deleita tus oídos durante el viaje Escuchando el Bucero Mix parte 5 Quiero ver que estás haciendo Cómo lo vas a hacer De duro con movimiento Hoy a te daré placer Quiero ver que estás haciendo Cómo lo vas a hacer De duro con movimiento Hoy a te daré placer Pa' fuera No me miras sin mis canciones sinceras Te canta aquí de una nueva manera Para que lo bailes y yo sé que tu jeva Oh, nena, nena, nena Báilalo así para dentro y pa' fuera Lo así, así, pero así no veras Dale movimiento pero sin trojera Oh, ni tu velas Déjalo así pero no seas de acá No hay la moderna, no como la guaca Déjame decirte cómo es que le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera GMR, el sello único y original Los demás simplemente nos tratan de imitar Ese es el paso del ventilador Se baila con la mano de un lado pa' el otro No quiero que ahora nadie a mí me diga que no Se espero que lo hagan como lo hago El Bucero Mix Vol. 5 es cortesía de Galaxy Music Records desde El Salvador Ya que el nuevo paso yo sé que a ti te gustó Y si quiero que pare tú me contestas que no De izquierda, derecha, agarra tu posición Y vamos a hacer el paso del ventilador Véntela, 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 véntela Véntela, 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 véntela Izquierda, derecha, no te vas a equivocar Ya sabes tú el paso que vamos a continuar Esta es una lección que tú no vas a olvidar Con el coro que dice ya vamos a ventilar Suena totalmente DJ Álvarez Un, dos, tres, cuatro, cinco Dos por cinco, diez Ya está, ya explotó El encrita la demencia ahora ya se formó La tocamos de parar pero su tiempo acabó Como bomba que está ya mira que antes llegó Aquí pa' acá, pa' acá ya explotó El encrita la demencia ahora ya se formó La tocamos de parar pero su tiempo acabó Como bomba que está ya mira ya está llegó Y para rayos Un, dos, tres, cuatro, cinco Dos por cinco, diez Ya está, el chombo Secreto es el trabajo de un mago Que realmente tenga el talento de quien siempre lo ha cantado Una simple barita en la que siempre lo contagia Grita el dao, el chombo sigue haciendo magia Lo siento, pero esta fue mi hora de llegada Gracias a Dios llegó la estrella que esperaban El Bucero Mix capítulo número cinco Cobre el topo y la cabeza 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 Tomre el topo y la cabeza Leje de nuevo fuego, llama a los bomberos Se cajero que la quita Si te quita tu sombrero No traté de invitarme El今ero luego no los puse a correr A los que no ven más luego Los rumores ya no existen Ya se acabó el mistero Yo soy un profesor, no es lo mío Siempre va a ser Eliminador, rabiador Que se me pare en el medio Y la fe que se revale Para luego el monteo Deleita tus oídos durante el viaje Escuchando el Bucero Mix parte 5 DJ Álvarez, la mera tema de las escuelas No búscame en Facebook como DJ Álvarez en Salvador Dicival ladies y van Oye Imp pause Abra Radio, 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 radio Easy back, easy back Ella tiene que moverse porque no se pone Y es fácil, ni difícil, ni muy duro Pero si quieres hacerlo de hacer inseguro Te lo juro, sin apuros, tan duro Las que quieren bailar al lado tuyo No es fácil, ni difícil, ni muy duro Pero si quieres hacerlo de así de seguro Te lo juro, sin apuro Van duro, duro, duro Tengo de noche, tarde de una fiesta Yo voy, hasta la verga Doce tequilas y ocho cervezas Yo voy, hasta la verga Hoy vamos a ir con dolor de cabeza Yo voy, hasta la verga Vámonos, voy DJ Alvarez Organización La Verga es mi destino Voy caminando allá donde yo vivo No puedo detenerme Yo tengo que llegar Porque urbanización La Verga es mi lugar Después de tanto caminar Llego yo a mi lugar Entro ya mi candimero Por la puerta de atrás Con mi suave caminar Para ruido no fleja Todo fue confuso Porque se despertó mi papá Entro ya mi cuarto Y mi papá me espera Me dice te viniste caminando Para verga Tranquilo oiga viejo Que mañana se me pasa Vayas a dormir Que su hijo ya está en casa Tengo de noche, tarde de una fiesta Yo voy, hasta la verga Doce tequilas y ocho cervezas Yo voy, hasta la verga El sello único y original Los demás simplemente Nos tratan de limitar Canté una vaina durita 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 Menea la tortura sigue dura y tú cambiándome la letra para en la vulgaridad o se va a acabar a la pena Ya te he cansado, rabiadores como tú siempre nos pueden dar el lado Siempre amenazando ya me tienen cabiao, por eso libre el mundo y no vengo por el lado So, 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 canto una vaina durita, canto una vaina durita, canto una vaina durita, canto una vaina So, mafia es el nombre del juego, y ese es el apodo del que te cata el nebo La pantera va bajando, su opta te devuelo, con un diferente estilo pues así me lo pidero Yo tomo, abierta a los demás que se prepare, canto porquería y destino a quien me baje Y la cima ya no todavía no hay que me lo pare, me lo pare, me lo pare DJ Álvarez, la mera crema de las escenas El, 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 el Jusero Mix capítulo número 5 Con un alto nivel en música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!